Pero Juanito si esta presente El Chilango El Chilango esta presente Hoy teniendo salud especial hoy en este programa ¿Dónde estan los hombres solteros? A ver que se escuche A la 1, a las 2 y a las 3 ¡Hombres solteros! No mames Todos estan amarrados a Brooklyn No chinguen wey Scorpio, han amarrado Scorpio Vámonos sabrosito con el primer numero sabroso Vamos a probar los piaritos Vamos a probar los piaritos Dj ¡Yay! Desde la urbe de Gero New York Juanito Lai La Chamba Mania ¡Jabr! ¡ Kaiserame! ¡Pingero! ¡Pingero! Vámonos con el primer número sabroso Que sueñen, ñoño Señoras y señores Hoy se vino a bailar Y toda la banda La banda que está cheleando, la banda que está cheleando ¿Dónde están las estrellotas ese? Y toda la banda Con la chela arriba, con la chela arriba Con la chela arriba Bailando, cheleando y cotorreando ¡Ay güey! ¡Es Suárez! ¡Puras estrellotas! ¡Puras estrellotas! ¡Que suene, que suene! Dice que suene las campanas Que retome Brookings Estrellas del éxito Acabamos de llegar Con el pinche Rigo Díguez Blanco Nos reportamos El Cesarrat El Terco Príncipe Emilio Pa' La Sombra Puro J.G. Cruzito Malverde Triste Juanito Pa' Marquitos Pa' El Spooky Silvekin Para El Rari Capulín Judy Castillo La Lisi Hoy llega Perea Para Jennifer Cecilia La Luna Lo dice el Terco ese Hoy llega el sabor Para Juanito Live Grábame Ponme un chingo de pinto Juanito Juanito Live Dice Felicita Esa noche presente Dinastía Cortés Puro pinche guerrero Hoy y siempre Pedro Navajas El Poncho Pinche Rápido Sonido Tapa Nueva York DJ Panchito No venimos a presumir Mucho menos a pandallar Porque somos los reyes Del maldito imperio Ya te lo sabes Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Y carnal Solrán Príncipe Marquitos Mey Emilio Bravo Para El Tengo Juanito Brookin King Al Sleepy Bueno Malverde Cruzito J.G. Superior Los que me faltaron Pa' mi Puras estrellotas Y al que no le guste Pues que chingas Su madre Ahí juega Dice Ya venimos Ya llegamos Estrellotas del éxito El Big Box Solrán Príncipe Sleepy Spocky Marquitos El Play Yariza Puñeca Juanito Para J.G. El Terco Sombra Yo Soy Para Andrés Productions Puñequita Todos los mebraderos Es Emilio Bravo Lo dice J.G. 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 No está lleno está tornando Padrito Mascodo se está reportando Agüebo Tizón J.G. El Fiki Negro Saini Junior de Relex Para el loco de Brooklyn Barrio Siempre ha sonido Jesse Latinfire Hoy contigo Twizz Mañana y siempre Toda la banda M La banda C El Grande S Puro Santa María Coronaco Ay güey Qué sabor Nuestra historia está escrita Nadie la podrá borrar Más que lo quiere Nunca podrá igualar Los reyes Los reyes Los reyes Los reyes del sabor Y maldito imperio Yantayo Sonran Estudi Príncipe Sombra La nena Coñeca Partito Ley Yaniza Esa inquieta Eso aquí Superior Slim J.G. Esa María El Trimie Andrés Perduchos Esa son risas Cruzito Para el pecho Todos los que mataron ese Puras estrellonas Puras estrellonas Cerveza, vino y mota Bandota Toda la manita Avenida Ebe Brunki, Mario, Locos Trinidad de Pango Trinidad del Calzón Locos, Panky Popi, Chukri Agüemo Bueno pues continuamos Continamos Damas y caballeros Para esa muñeca Y la Sandy La muñeca y la Sandy Está la muñeca y el Sandy Un saludo especial Ahí está para mi amiga Ah, chingada Trae el traje de la víbora No mames, güey ¿Cómo ves? ¿Ahora bien tóxica o no? No, 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 no